Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Vamos a comenzar un nuevo bloque que es el Deportivo. Y en este caso tenemos una invitada especial que nos va a hablar de el fútbol, que en Canadá y en Estados Unidos se conoce por soccer. Así es que si a veces se escucha la palabra fútbol o soccer, es el equivalente. Y tenemos, como siempre, Luis aquí acompañándonos. ¿Cómo estás, Jesús? Feliz año nuevo, feliz Navidad, feliz Hanukkah. Tenía rato que no nos veíamos. Sí, así es, Luisillo. Aquí estamos nuevamente con mucha acción y tenemos una invitada de honor, Carolina. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Súper contenta. Colombiana, Carolina. No, venezolana. Venezolana. ¿Sabes qué? Yo tengo problemas distinguiendo el acento venezolano y el colombiano. Y yo, que tengo tantos amigos aquí colombianos, ya el acento lo perdí. También. Lo que tienen en común son las arepitas, ¿verdad? Eso sí. ¡Ay, qué delicia! Pero siempre peleamos cuáles son mejores, las venezolanas o las colombianas. Hoy, en este podcast, se va a tratar de qué arepa es la mejor, qué fútbol ni qué fútbol. ¿Qué arepa es la mejor, la colombiana o la venezolana? Bueno, y tenemos también a distancia a David Cárdenas, que nos va a acompañar en una intervención, porque él es un jugador que fue también semiprofesional en Colombia, y quiere también conversarnos cómo es la cuestión de su experiencia aquí en Canadá. Así que vamos a iniciar con Carolina. Carolina, háblanos aquí, la primera inquietud que nos hacen, yo creo que algunas personas que nos escuchan que están en América Latina, es que en Canadá se juega el fútbol todo el año o solo ciertas temporadas. ¿Cómo están las infraestructuras aquí en Canadá? Uy, yo creo que aquí en Canadá jugamos todo el año, todo el año, todo el tiempo. Gracias a Dios, Canadá tenemos excelentes infraestructuras, ya sea con terrenos al interior o ya sea terrenos inflables, que suena raro, no sé cómo explicarlo. Es un domo, ¿verdad? Un domo, sí. Es un domo en la cual es como si fuera una carpa. Oye, pero primero explicarle a nuestra audiencia quién es Carolina, o sea, ¿por qué está metida en el mundo del fútbol? ¿Qué es lo que hace dentro del mundo del fútbol? ¿Y qué tan grande es el mundo del fútbol aquí en Canadá? Oh, bueno, yo llegué a Canadá hace 17 años este agosto y estoy metida en el fútbol porque tengo tres hombres, tres niños de diferentes edades y desde que llegué desde mi arribo a Canadá lo primero que hice fue buscar escuela, guardería y dónde los iba a tener ocupados. Y el fútbol, así como en Colombia o como todo, yo considero que es un deporte donde el niño se puede desarrollar completamente, todos los sentidos, porque no es solamente un deporte individual, sino es un deporte de equipo donde todo tu físico, motor, tú lo desarrollas a medida que van pasando el tiempo. Y actualmente ahora tú te ocupas, me decías que eres de Relaciones Públicas de la Escuela, de la Federación de Soccer de aquí. A ver, cuéntame, ¿cómo está tu puesto? En francés se llama, en la traducción en francés se llamaría Escuela de Deporte, no, Escuela de Deporte, Montreal, Canadá. Estamos muy ligados al mundialito, pero somos un, sí, somos una escuela. De fútbol. De fútbol. Pero, la verdad, la verdad, nosotros ya los niños, nosotros somos como que el adicional, como yo digo, como que... Como el plus, como la escuela privada para llevarlos a otro nivel, a los niños. Exactamente. Que hay muchas aquí, ¿verdad? O juegan en raquetas, o ¿cómo juegan aquí? ¿Cómo dices que en raquetas? O con palos de hockey, ¿cómo juegan? No, 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 no. Mira, al igual, yo no sé exactamente cómo funciona mucho el soccer en Colombia, el fútbol en Colombia, pero aquí tenemos, desde los niños pequeñitos, que tienen cuatro añitos, comienzan a jugar. Yo le digo siempre que cuando su hijo ya pueda correr, incríbalo en soccer. Tenemos recreativos, competitivos, y tenemos todas las categorías. Todo se rige a través de la Federación de Soccer de Quebec. Hay academias, en Quebec es diferente que en todo el Canadá. Sí, aquí voy a aclarar que vamos a hablar también no solamente de Quebec, vamos a hablar de todo Canadá, porque Carolina tiene una gran experiencia en todo eso. Pero vamos a comenzar despacito. Ahorita no vas a hablar de la experiencia, porque estás de cerca con la cuestión de Quebec. Pero bueno, en general, una persona que viene aquí a Canadá tiene la posibilidad de que sus hijos vayan a jugar. ¿Es que eso cuesta caro? ¿Cuesta barato? ¿Cómo funciona? Ok, buena pregunta. Es que depende, depende. ¿Depende del papá? ¿Depende cuánto tiene otra hija? Depende, depende de lo que quieres con tu hijo, ¿no? ¿De las habilidades? De las habilidades de tu hijo. Ok. Seguro que en Canadá no es como los terrenos de nuestros países que están abiertos y que vayan a jugar. Aquí hay, sobre todo en el invierno, es muy costoso por las infraestructuras, por el costo de calefacción. Entonces, digamos que jugar fútbol sí es un poquito costoso. Sí es un poquito costoso. ¿Hay campos de fútbol completos, o sea, de fútbol, soccer completos, climatizados? Sí. Sí, claro. Sí, 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 completo. Eso sí no los he visto. Sí, sí, sí. Bueno, yo porque voy a competición con mis hijos también, y ahí me conocí a Carolina, es todo un domo que cubre todo el... El campo. El campo. Juegas normal y te echas tus chilenitas y todo, ¿no? Ahora sí, pero es de campo pasto sintético, ¿no? Sí. Pasto sintético y con un domo. Y las medidas profesionales y todo. Todo, 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 todo. Eso no lo sabía, fíjate. Sería bueno que eres un reportaje... Sí, sí, estaría bueno. En el verano sí he visto muchísimos campos y muchas escuelas. Incluso conocí un chavo que venía del Fútbol Club Barcelona y estaba entrenando un equipo aquí. ¿Ustedes tienen ese tipo de intercambios? O sea, ¿hay esos acercamientos con otras escuelas? ¿O son individuales? Si tú me hablas como en general, seguro que hay muchas escuelas como la de Real Madrid, por ejemplo, la gente de... La del Barcelona. La del Barcelona y la gente del equipo de Ottawa profesional está ligado a Atlético Madrid, ¿ok? Entonces, de verdad, en Canadá hay mucho intercambio. Tenemos muchas personas de Portugal, coach, que vienen de Portugal, inclusive aquí en Quebec hay muchos. De hecho, para la persona que yo trabajo o que yo estoy con la escuela que yo estoy, digamos que el fundador de eso es un portugués. Entonces, digamos que hay mucho... El fútbol europeo se está dando a conocer mucho aquí. Claro, pero Karin, háblanos de la cuestión general, porque yo, para mí, fútbol es llegar como, no sé Luis, llegar a una cancha, un lugar, un terreno, hay una partería y ¡bo! A darle la pelota. Yo pensé que aquí nada más se jugaba hockey. No, no, no. Y correteaban pingüinos. Este, si yo hablo de una persona que llegue aquí en Canadá en general y particularmente en Quebec o en general, tú tienes que buscar el cartier... En la colonia, el barrio. La urbanización donde tú vives. Aquí todo está distribuido. Cada cartier o cada urbanización tiene su terreno de soccer, su hotel de villas. Su municipalidad. Exacto. Y en ese lugar eso es gratuito, porque yo voy a jugar con mis hijos los domingos, es gratis. No tengo que pagar. Bueno, puede, pero no, pero si tú quieres que tu hijo juegue. Ah, bueno. A nivel... Ah, bueno, estamos hablando. Jugar en general no te cuesta. O sea, ir al campo, al parque a jugar. Todos los parques aquí tienen cancha de fútbol, cancha de béisbol, casi todos. Bien organizadas. Bien mantenidas, porque todo está en el pasto bien. Es más, la iluminación. Algo me sorprende en el verano, que son las 10 de la noche y todo el mundo está jugando fútbol. Exacto. Sí, sí, sí. Dije, ¿cómo que 10 de la noche y todo? La iluminación prendida y todo ahí, hasta las 11 la apagan la luz. A las 11 la apagan la luz. Donde yo vivo la apagan hasta la una de la mañana. No, ¿dónde vives? Es que en Ilbizar, pero es que está muy separado de la zona urbana. O sea, el parque principal está completamente aislado de la zona urbana. Ok, bueno. Pero entonces, bueno, primero, esto es gratis. Todo el mundo puede ir a jugar. Todo el mundo puede ir a jugar, no hay ningún problema. De hecho, está abierto. O sea, puedes meterte... Como en México le llamamos una cascarita, ¿no? Ajá, sí, sí. Y se arman, se arman, se arman. Bueno, esto es gratis. Ahora, pero si yo llevo a mi hijo, que ya no sea gratis y que sea un club que ya tengas organizado, ahí también la municipalidad tiene servicios gratuitos cuando le llaman, que es solamente por divertirse. No, de verdad, te soy sincera, no. Normalmente tú dices, tu niño llega y tú quieres inscribir a tu hijo para que juegue. Yo lo tengo en la municipalidad de Embrosar, ¿es gratuito? ¿Gratuito Embrosar? Sí, bueno, es una cooperación de 10 dólares ya. Ah, ok. Pero no es costoso. Pero en general no. En general no, honestamente. Discúlpame, lo que pasa es que desde... Depende de la zona. Sí, depende de la zona. Depende del barrio, depende de la... Depende de donde vive. Aquí creo que es muy importante aclarar que Montreal está dividido en villas. Y cada villa... Ciudades. Bueno, aquí les llaman villas. No, pero es el municipio, la vil. Por eso, por eso, es municipalidades. Estas son ciudades. Es la ciudad de Montreal, la ciudad de Longuey, la ciudad de Brossard. Pero dentro de la ciudad de Montreal tiene municipalidades que son... Los barrios, los barrios. Pero es que tienen todo. Tienen su hotel de villas. Tienen su presidencia municipal. Presidencia municipal. Vamos a decir, los alcaldes. Son alcaldes, ándale, son alcaldes. Cada zona tiene... Y cada zona, de cada lugar, se organiza de su propia manera. Y por eso los servicios son de calidad, porque no todo mundo va a ser general, sino que se preocupan por su barrio. Exacto. O sea, la estructura política, a ver, para explicarlo bien, es el presidente municipal, que es el presidente de Montreal, y después de él están los alcaldes de cada vecindario, de cada barrio. De cada zona, porque es una zona conurbana. Y ellos tienen sus propias reglas y sus propias reglamentaciones. Bueno, lo importante es que dejo la clave, Carolina. Es donde viva, vaya y pregunte en su zona. Vaya y pregunte en su zona. Y hay diferentes. Si tú vas con tu alcaldía, te ofrecen programas de verano que valen 10 dólares para que tu niño juegue desde junio, julio, y se acabó. Pero si tú quieres que tu niño continúe y dice, ah, mi niño está súper bueno, quiero que... Le gusta, le apasiona. Le apasiona. ¿Cómo? ¿Qué hago? Entonces tú vas a tu club. ¿Cuál es el club que te corresponde? Ahí automáticamente tú tienes que... ¿Y que hay categorías? Que yo he escuchado que hay A, AA, AAA. Ahorita el fútbol está cambiando muchísimo en ese tipo de categoría. Ahora se llaman LR, LDR, LDRI, LDP, PLS. No, bueno, más o menos. Así para saber. ¿Qué significaría? De debutante hasta profesional. Sí, debutante sería competitivo, que lo hace solamente en verano, y después continúa si quieres... Competitivo, no, recreativo. O sea, es como en el hockey, que es Bantan, Peewee, más o menos. Más o menos, algo así. Igualito es aquí en Quebec, solamente que, como dijo Jesús, AA, AAA, y yo diría ahorita hasta 4A. Hasta 4A. Ok. Y más allá también puede haber, más allá. Pero es que depende de la edad. Depende de la edad. Más allá no hay más allá. Más allá sería ya semiprofesional y profesional como David, que va a hablar con nosotros dentro de poco. Ah, sí, ahorita tanto nos va a plantear. Ya sería como profesional. La figura misteriosa. Pero un niño, yo lo diría que la etapa del fútbol va de 4 años a 7 años, después de 7 a 9, David, y no sé si ahí va a intervenir por ahí, de 9 a 10, 11, y después viene, como digamos, la etapa de adolescencia, preadolescencia, que ahí es verdaderamente, tú vas a decir, ah, bueno, mi hijo va a un nivel competitivo y yo quiero que mi hijo llegue a otro nivel. Ok. Lo que sí he visto como padre de familia, que es todo un rito, ¿eh? Porque tienes que llegar con tu hijo, lo acompañas, algunos están con las sillas todo el tiempo, le llaman mamá, soccer. Soccer mom. Yo soy una soccer mom. Yo soy una soccer mom. Tienes camioneta. Oh, todo, todo equipado. Tengo dudú. Para la lluvia. Para la lluvia. Para el frío. Todo, todo, todo. Oye, y a ver, ¿tú consideras a una persona que viene llegando al país que es una buena opción de empezar a socializar aquí? Es que eso es lo más, por eso les digo que eso es lo más maravilloso del mundo para mí, el fútbol. Porque todos los amigos que yo tengo, todos vienen del fútbol. Tú hablas, tú juegas, tú te ríes y los niños también. Y no importa qué nacionalidad. No importa qué nacionalidad, el fútbol, el lenguaje es universal. Eso no hay mucho que explicar. Sí, de hecho, aquí es más raro que encuentres a alguien de tu misma nacionalidad que hacer amigos de otros países. Horrible. Tú consigues a todo el mundo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dejarle la palabra aquí a David que nos cuente esa experiencia porque él es colombiano, ¿verdad? Su niñez la pasó en Colombia. Y después llegaste aquí como adolescente. Cuéntanos esa experiencia de jugar fútbol. ¿A qué nivel llegaste en fútbol en Colombia y luego te vienes aquí a Canadá? Dale, perfecto. Pues mira, Jesús, yo viví en Canadá hasta el 2012, sin bien recuerdo. Yo desde pequeño siempre decía y me sueñó fue ser futbolista. Tuve la oportunidad que para ese tiempo mi hermana ya vivía aquí en Canadá y por cosas de la vida le digo, mira, quiero probar allá, a ver si de pronto las cosas se me pueden dar. En ese entonces yo estaba jugando en las divisiones inferiores de Independiente Santa Fe, uno de los equipos de Bogotá. Y ella tenía un contacto aquí con un amigo que trabajaba en el IMPACT. El IMPACT es el equipo local de Montreal, profesional. Que por cierto está creciendo increíblemente. Ya no se llama el IMPACT. Ahora se llama Montreal, ¿no? FC Montreal. Exactamente. Y bueno, por ese contacto, cosas de Dios, de la vida, decido venir a hacer los tryouts aquí a Montreal. Yo todavía no había terminado la escuela, no había terminado la secundaria en Colombia. Dije, bueno, vamos a hacer este intento. Llego aquí a hacer los tryouts. Los tryouts aquí son completamente diferentes de lo que son en Colombia. Era un tryout que duraba un mes, pues son diferentes etapas. Pero yo logro llegar hasta la última etapa. Y en ese momento me enamoré. Me enamoré de Montreal, me enamoré de la vida acá. Era un invierno, me acuerdo que era la primera o la segunda semana de enero. O sea que en pleno invierno, David, estaba haciendo las pruebas para el equipo de soccer aquí. ¿En raquetas o con tenis? ¿Qué sorpresa tuviste acá de llegar, de la experiencia en Colombia y llegar a Canadá? ¿Qué es lo que te agradó o te sorprendió más? No, pues imagínate. En ese entonces yo, como pues muy bien ustedes lo acaban de decir, la idea de que no, que en Canadá que van a jugar a fútbol, sobre todo el invierno. Y tú llegas acá y esta gente está tan, pero tan bien preparada. Las pruebas eran en Eduard Montpetit, que es un seyep aquí. El estadio era un estadio completamente cubierto. Era una cancha inmensa, un pismax. Que a mí, la verdad, me enamoré. Me enamoré de este país y fue como lo que a mí me empujó a tomar la decisión que quería venir a vivir a Canadá. Fue como mi primer impacto de conocer tantas nacionalidades en el mismo lugar. Fue la verdad bellísimo. O sea, de ahí fue que decidí quedarme. Lastimasamente, pues las cosas en el Impact no se dieron por cosas de la FIFA, por bastantes cosas. Yo vivía solo, mis padres, toda mi familia estaba en Colombia. Pero en ese momento tomé la decisión de quedarme acá. Que por cierto, David, yo por eso lo conozco, porque yo le ayudé a David y a su hermana a hacer los trámites de residencia permanente. Exactamente. Ahí fue que gracias a Dios a la vida nos encontramos con Jesús. Él me ayudó. Ahí fue que decidí quedarme. Dije, bueno, necesito un permiso de estudio. Voy a intentar, pues, nada, terminar mi secundaria acá. Yo decido jugar en el oeste de la ciudad, con Lakeshore, en Kirkland. Aquí, como pues bien lo decían, la manera que en ese entonces el fútbol estaba organizado. Ya ahorita estoy un poco oxidado porque ya hace bastante tiempo que no juego. Pero en ese entonces el fútbol era regional. Yo jugué AAA con Lakeshore desde el 2013 como hasta el 2018 que alcancé a jugar semipro. Pero los torneos eran bellísimos. O sea, eran torneos que te mandan a jugar por todo Quebec. Conocí Quebec. Yo creo que la manera en la que he conocido Quebec es gracias al fútbol. No se decían viajar a Quebec. Que viajamos hasta Rimouski, que es como a 6, 7 horas de Montreal. En el 2015 quedamos campeones de la Liga de Quebec. Y conocí lugares Cherbrook, muchas, muchas pequeñas ciudades de Quebec. Que en mi vida hubiera pensado ir a visitarlas y no hubiera sido gracias al fútbol. David, Artur, yo te escucho con mucha emoción, con mucha pasión que estás hablando. ¿Qué le recomendarías a alguien que está en América Latina? No solo de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica, de México. Que le digas, tú que tienes esa experiencia de vivir el fútbol. Es que es buena experiencia, funciona. O dicen, no, allá no hay buen nivel. ¿Para qué te vas a Canadá a jugar fútbol? ¿Tú qué dirías? No, yo los aconsejaría si tienen la oportunidad 200% de venir a Canadá. Es un país que tiene muchísimas oportunidades. Y ahorita le están metiendo muchísima, pero muchísima energía a lo que es el fútbol. Pues a todos los deportes, pero en especial yo lo veo en el fútbol. Hay muchísimas oportunidades. No, el fútbol aquí se mueve todo el año. Diferente. Bueno, y aquí Carolina nos dirá las oportunidades que hay. Disculpame, David, pero aquí Carolina quiere conversarnos. Yo quería conversarte algo, David. Tú sabes que uno, digamos que las primeras barreras que tienen los niños de Colombia, ya que este programa está llegando allá, es la visa. Poder venir con una visa para entrar a Canadá. Y eso es lo que a mí me encanta de la escuela para la que yo trabajo. En este momento, ahorita, hace una hora, llegó un joven que se llama Nicolás Restrepo. Viene de Bogotá. Y él está ahorita haciendo, a través de la escuela de nosotros de aquí de Montreal, tuve la oportunidad de verlos en un stash el año pasado. ¿Prácticas? No, en un stash. El vino de Colombia. ¿Estash prácticas? No, pero es que no... Visorías, visorías, ¿no? ¿Cómo se dice stash? Es que es como unas prácticas, pero especializadas. Una práctica, un poquito más de prácticas. Como élite, no sé cómo explicar. ¿No son visorías? Exacto, visorías. Visorías, sí, visorías. Y eso tuvimos... La familia nos mandó videos a nuestra escuela. Vimos que tenía talento. Le dimos la oportunidad de ir a Portugal. En Portugal lo vieron. Efectivamente, el muchacho tenía 10, 15 añitos. Y ahorita es su segunda oportunidad. Y mira, está en este momento llegando a Portugal. Entonces, por eso, no solamente el sueño sería también venir a Canadá, pero cuando existen organismos como el que yo trabajo... Ayudan a otros países. Ayudamos a otros países. Yo tengo dos preguntas aquí. Primero, una para Jesús. Jesús, ¿cómo es si puede venir un deportista aquí a jugar? ¿Qué tipo de visa tiene que tener? Una. Y la dos. Si el equipo de Canadá te quiere nacionalizar para jugar en su selección, que sabemos que la selección canadiense tiene 90% de jugadores extranjeros, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo? Bueno, para venir a jugar y poder estar haciendo tus prácticas, no necesitas ninguna visa. Con la visa de visitante puedes hacerlo. Ok. Lo importante es que para que te den la visa, debes tener una buena carta de la persona que te está haciendo el coaching. ¿A qué vas a venir? ¿A qué vas a pagar los gastos? Si pones todo eso, hay una buena probabilidad que te den tu visado. A veces el problema son los papás, ¿no? No se va a ir toda la familia acompañando al hijo, porque hasta a veces viene uno o dos. A menos que seas Messi, entonces. Van todos y te los pagan todos. Hasta del avión. Sí, no, a Messi le pagaron todo desde los 12 años, creo. Bueno, en el caso de que tú ya estés acá y te quieres quedar, pues como David lo hizo, ya estás acá, te haces residente permanente y después del tiempo, depende del programa, tienes los criterios, vas a aplicar para tu ciudadanía y después de un tiempo te la puedan otorgar. Pero yo me refiero a nivel profesional, ¿cómo puedes venir acá a jugar fútbol, digamos, en el Montral FC? Bueno, y hay otras situaciones, porque si ya tú ya vienes a ganar dinero. El club te da tu contrato de trabajo. Tienes que tener tu número de seguro social, tienes que declarar tus impuestos, que por eso a veces muchos se les meten gol a los jugadores por los impuestos que no pagaron. Entonces, esa tramitación se hace en relación ya con un permiso de trabajo y eso ya es de acuerdo a varias categorías. Puedes venir por el tiempo, por la invitación. Por ejemplo, los que vienen como artistas, también hay un permiso particular para ellos, pero en general es un permiso temporal para venir a trabajar. Pero el permiso temporal te ayuda a poder hacerte ciudadano. Toda persona que trabaje, sea como artista, como futbolista, tiempo completo o obrero a lo mejor, depende de la categoría, depende de la provincia, vas a poder obtener lo que se llama una experiencia canadiense, un Canadian Experience Class, y ya con eso puedes aplicar, sea a una aplicación a nivel federal o a nivel provincial. Ah, mira, qué interesante. Oye, ¿y cómo está, Carolina, cómo está la clasificación aquí del soccer? ¿Cómo empieza? Desde las ligas menores, porque estaba comentando David, estaba comentando David de que hay mucho, mucho juego, pero ¿cómo es la clasificación real de... empiezas jugando en tu localidad, de ahí te vas a la estatal, de ahí te vas a la nacional, ¿cómo es? O en otras provincias, porque tú hablabas de algo particular, la provincia de Quebec es particular, el resto de Canadá. ¿Cómo funciona eso? Primero, la primera pregunta que me hizo David, ¿me puede confirmar o siquiera estaba dentro de esto? En estos momentos no es que tú pasas, es el club el que tiene el reconocimiento. En estos momentos, depende de los clubes. Por ejemplo, un club, un ejemplo como Brossard, justo hace pocas semanas, acaba de obtener como el permiso de la Federación de Quebec para jugar a nivel nacional. O sea, que la municipalidad donde yo vivo no podía jugar a nivel nacional. No, no todo, por lo menos Lake Shore, donde jugó David. Si lo tenía. Yo no sé si en estos momentos lo tiene, lo tenía, no sé si en estos momentos lo tiene. No estoy muy segura. ¿Pero en qué se basa? O sea, tienes que ser campeón de tu barrio, tienes que ser campeón del estado. Es que no sigas viéndolo individual. Lo que permite que tú vayas a un torneo nacional es el club, es el club donde tú juegues. Ok. Si tu niño está en un, por ejemplo, mi hijo, no voy a decir el nombre del club, por ejemplo, mi hijo estaba en un club y ese club solamente me daba para jugar competencia en el sector donde vivía mi hijo. Nada más. El club no me permitía avanzar. Y las mismas personas del club me dijeron, hay que sacarlo. Tienes que sacarlo de aquí para que tu hija tenga mejor visión. Y yo lo llevé a otro club, ejemplo, Long Gate, que tiene todo. Y Long Gate me da la oportunidad de que mi hijo se vea a nivel nacional. Pero no depende de mi hijo, depende de los coas, del club, del sector, depende de muchas cosas. Por eso ahora entiendo porque algunos padres cuando llegan acá y solamente buscan la cuestión del soccer, del fútbol, dicen qué club, para comenzar, tiene esa posibilidad de que juegue a nivel nacional o local. Porque si voy a un club que se encuentra, no sé, al oeste y en la perrería, pues ese no va a jugar ahí con los niños del barrio. Pero ¿cómo es seleccionado? O sea, ¿cómo es ese club es seleccionado? ¿Paga dinero? ¿Lo escoge? ¿O es en base a rendimiento? En base a rendimiento. Por ejemplo, mi hijo pequeño, ahorita que tiene 15 años, está haciendo tryout para tratar de pertenecer a una liga superior dentro de su propio club. Entonces, por ejemplo, es como Brasil, que Brasil tiene la liga municipal y el que gana la liga municipal se va a la liga estatal y el que gana la liga estatal se va a la liga nacional. Eso es lo que no entiendo. O sea, es como un permiso, no es como una licencia, es un acceso a... Es federación, la federación de Quebec, de Soccer de Quebec, te dice, le da el reconocimiento a cada club. ¿Cómo lo hace la federación? Yo no estoy muy clara, pero tiene que ver la cantidad de miembros que tenga el club, tiene que ver la infraestructura del club, los terrenos, la organización, la administración, comprende. Entonces, la federación de Soccer de Quebec le dice a ellos, mira, tienes para tener un equipo nacional, provincial, regional. Entonces, si por lo menos tu equipo, el equipo, un ejemplo, vuelvo a traer un ejemplo como Longgate, porque es el que estén más cerca, tiene una cantidad de miembros y tiene solamente en la división A o el grupo de niños de 15 años tiene 60 jugadores, permite a ese club tener las cuatro divisiones, A, AA, AAA, y la profesional. Depende en el fondo de la infraestructura y la historia y todo el equipo que tenga alrededor. Sí, como la infraestructura y la organización del club. ¿Y en el resto de Canadá cómo funciona? Carolina, ¿de acuerdo a tu experiencia? En el resto de Canadá funcionan mucho las academias. Yo he escuchado más de academia. David, ayúdame con eso porque ahí sí yo estoy un poquito perdida. ¿Cómo funciona en Toronto? Yo escucho FC Toronto, FC Ottawa, FC... La verdad, y si me corchas un poco porque sí, yo también toda mi experiencia fui aquí en Quebec. Lo que... Perdón, David, y no sé qué hablar. Lo que sí sé es que cuando tú quieres ser realmente en un... a nivel ya más nacional Canadá, como que Montreal no es la mejor opción, como que algunos se van para Vancouver o se van para Ontario. ¿Por qué? Pero es que estás cambiando porque depende de la edad del niño. Si tu hijo llegó a 17 años y ya está un semipro o va a un profesional de repente y si ya está a nivel de universidad y él encuentra que el nivel universitario es que tiene... A ver, vamos a ponerlo en perspectiva. En Estados Unidos funciona... En Brasil es por ligas vas ganando las ligas. En Estados Unidos funciona por clubes o por escuelas y tienen la MLS que el FC Barcelona pertenece a la MLS. ¿Ok? Ese es el nivel máximo de profesional. Abajo de ese nivel están las divisiones inferiores. ¿Estas ligas es donde entran ustedes o no entran en esas ligas? Abajo de la MLS. Como la segunda división, tercera división. Es diferente. Es diferente. ¿Cómo es la clasificación? A ver. Mira, aquí a nivel norteamericano lo que pasa es que está la MLS que es la liga de fútbol mayor que es donde está el Impact de Montreal, el LA Galaxy, en New York Red Bulls, todo esto. Esta es como la máxima liga que hay en toda Norteamérica, pero es una unión entre Canadá y Estados Unidos. Para tú pertenecer a esa liga tienes que pertenecer a un equipo o a la academia de un equipo que pertenezca a la MLS. en este caso el Impact, el Toronto, en Canadá sería el Impact, Toronto y Vancouver Whitecaps. Exacto. Y mismo cuando tú eres joven y perteneces a estas academias, tú juegas como si fuera el mismo la MLS. Es gente que pertenece a un programa de Sportitude y van a una escuela afiliada a este club y son niños que están jugando estudian tres, cuatro días porque el fin de semana tienen que viajar a Estados Unidos. Hacen los mismos partidos que haría un equipo profesional. Entonces, esta es como la MLS en Canadá. Ya después está la liga canadiense como tal. Ándale, eso es lo que yo quería saber. ¿Cómo está la distribución del fútbol aquí? Ahorita ya creo, si no estoy mayor, ahorita, en mi entonces cuando jugaba era, está la liga profesional canadiense que es el, La se llama CPL, primera, la profesional liga canadiense. Exactamente. Ese sería como el máximo nivel, a nivel Canadá. Después va semi-pro y ya después como tal irían todos los que, semi-pro, reservas y todo lo que son como los equipos entre comillas infantiles o de adolescentes que está dividido. En mi entonces estaba dividido por triple A, doble A y A. Ok, entonces a ver aquí Carolina. Entonces la CPL es lo máximo que puede acceder un club normal sin estar en la MLS. No el club, la CPL es donde el jugador, la liga, la asociación. Así como tú hablas de la MLS o la USL, tú hablas aquí en Canadá de la CPL o la primera liga canadiense. Esa primera liga canadiense, los jugadores que llegan allá son porque hacen tryout y después de haber terminado por ejemplo como David que estaba en semipro y pasó a ser o reservo semipro dijo bueno yo voy a continuar tengo 19 años tengo 20 años tengo 22 años terminé mi universidad y quiero ir a otro nivel y tú vas y haces tú mismo David va el mismo o con un agente porque normalmente tienes agente que te va y va a decir mira David tiene desde los 4 años jugando fútbol y este es su parkour un CV un hoja de vida y le dan la oportunidad a David de ir a presentarse a los tryouts de Halifax a los tryouts de Vancouver a los tryouts de Ontario y si el club lo quiere lo firma como un contrato de trabajo como en Europa entonces digamos que para un jugador canadiense o un jugador de Quebec o un jugador canadiense eso es lo máximo porque después de ahí serían los scouting que vienen de Estados Unidos o de Europa que vienen a recrutar nuestros jugadores para sacarlos afuera hay jugadores canadienses claro ahorita en del Impact sí claro verdad cuéntanos Carolina ay no yo no me sé no 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 pero jugando en Europa sí sí claro yo tuve la oportunidad de jugar en Lakeshore jugué con James Pantemis que ahorita es el arquero titular del Impact de Montreal o del Club de Montreal y en mi mismo equipo en ese entonces hay un muchacho que se llamaba Backer el término jugando tú con un problema con un programa así como el de scouting como el que Carolina nombraba el término ahorita y está jugando en Portugal está jugando en se me olvida el nombre pero llegó a la liga profesional en Europa sí o sea que la posibilidades hay y bueno ya se nos está acabando el tiempo por acá entonces vamos a ver aquí hay dos cosas que me gustaría que nos conversaras Carolina tú estás metida mucho en el mundialito cuéntanos del mundialito y qué vas a hacer para cuándo se va porque les quiero decir qué es el mundialito para empezar si yo hablo de mundialito yo diría como la primera experiencia de un niño o de un adolescente para medirse a nivel internacional el mundialito es un torneo que reúne a más de en este año más de 8 mil jugadores a nivel mundial Escuela Esportiva Montreal Canadá de ya hace 12 años que trabaja para mundialito y esta es la primera vez la primera vez no cada año llevamos a los niños a vivir esa experiencia el niño viene es algo que no se olvida nunca en la vida yo lo vivo de corazón y eso es lo que hacemos este año el mundialito es en Barcelona vamos a partir el 30 de marzo y dura una semana completa 8 noches donde vamos a estar los niños van a tener la oportunidad los niños de aquí van a tener la oportunidad de jugar contra academias como la del Real Madrid la de Juventus ¿y quién organiza este mundialito? nosotros Escuela Esportiva Montreal Canadá SMS Canadá aquí en Canadá pero a nivel internacional ¿a nivel internacional quién lo organiza? sí, es una organización digamos la FIFA pero pertenece a un señor a una persona que el mundialito desde hace más de 15 años ok cada año lo organizan para niños menores de 13 años ok y ahí está mi hijo Martín Martín va al mundialito órale, órale felicidades y eso es lo importante y va a representar a Canadá ¿verdad? va a representar a Canadá pero ¿por qué decimos que va a representar a Canadá? no es porque sean los mejores niños de Canadá es porque hicimos una selección y seleccionamos a diferentes niños que eso es lo bueno que tiene la organización para lo que yo trabajo es porque hay de Lake Shore hay de Longuey hay de Broussard reúne a lo mejor de lo mejor de cada club entonces sí son los mejores en teoría sí o sea es una selección de los mejores de varios equipos los que se quisieron presentar posiblemente hay mejores pero de repente el papá no cree o no tiene los recursos necesarios porque hay que pagar hay que pagar el boleto de avión hay que pagar el boleto de avión y todo eso solo para una idea ¿cuánto sale que un niño vaya y hospedaje y alimentación y todo esto? con el boleto incluido aproximadamente 3 mil dólares 3 mil dólares calcula a los papás si quiere que su hijo tenga una experiencia si es bueno para un mundialito a nivel internacional que hoy va a ser en Barcelona en el mes de abril abril 3 mil dólares no es caro realmente no es nada caro si vives aquí ganas en dólares porque en Colombia tú me decías que no siempre todos los niños que son buenos jugando van a llegar porque allá ¿cómo es la experiencia en Colombia que tú conoces? en este momento casualmente yo estoy trabajando con un proyecto en Colombia David y estoy con unas personas en Medellín y SMC está patrocinando también niños allá no solamente SMC hay otros organismos de Canadá que patrocinan y de Portugal y de Europa que patrocinan niños en Colombia ¿por qué? ¿qué pasa en Colombia? ¿no pueden patrocinarse ellos? tengo mucha tristeza porque en Colombia parece que llega un momento que el factor dinero influye mucho porque cuando llegas a mayor a 17 años ya es como que se acabó la emoción y esos niños ahí se quedaron a veces no hay el dinero para inscribir al equipo completo en la liga estamos hablando de ejemplo unos 6 millones de pesos para que todo el grupo sea inscrito en la liga ¿cuántos cuantos serían? 6 millones en dólares David ¿cuántos serían? más o menos 1 mil dólares ahorita con el dólar ¿cómo está de caro? son por ahí unos 1.500 dólares 1.500 dólares cuesta inscribir el equipo el equipo completo el equipo completo ¿y no pueden pagarlo? a veces la academia no lo puede pagar o simplemente el papá no tiene como la disponibilidad para llevar a su hijo para todos esos torneos municipales porque hay que pagar y aparte acompañar a los hijos o tiene que no sé cómo yo no sé cómo funciona parece que Colombia es muy grande o Medellín es muy grande y tiene muchos municipios y hay que desplazarse muchísimo y ¿sabes? es como que el papá si trabaja como acompaño a mi hijo y el hijo si estudia no es como aquí de hecho aquí la mayoría de los partidos de fútbol son los sábados ¿no? sí son los sábados para que vayan los papás o en las tardes o en los fines de semana mi hijo que juega también partidos partidos todos son hasta en la noche David no sé porque son todos en la noche 6, 7, 8 de la noche 9 de la noche ¿verdad? sí eso es algo que es bastante diferente en nuestros países y algo me asombró aquí por lo general yo entrenaba había veces que entrenaba a las 10 de la noche cuando por lo general en Colombia uno entrena a las 4 o sea a las 3, 4 de la tarde empieza el entreno aquí es normal que hayan planes en la noche entreno ¿pero entrenabas en un campo público o en un campo privado? o del club por ejemplo no, no, no era un campo público lo que pasa es que el club como tal lo reserva para pues yo creo que es más bien por eso ¿no? porque aquí los campos son para que cualquiera los puede usar y de hecho hay gente jugando todo el día entonces yo creo que más bien por eso es por los horarios y porque la municipalidad tiene campos de fútbol de campos de tenis campos de de voleibol ¿sabes que curiosamente no veo mucho de básquetbol? sí, sí hay en las escuelas no, sí hay pero no he visto todos son al interior casi todas las escuelas tienen buenos buenos estadios buenas infraestructura para el básquetbol y voleibol porque también cada municipalidad tiene un domo cerrado en el cual tienen casi todas no digo no todas piscinas oficina olímpica otro día hablaremos de puros deportes ¿verdad? sí pero yo creo que perdóname Jesús no estoy muy segura pero yo creo David que será por el sistema de Canadá es como que los papás comienzan a trabajar a las 7 de la mañana porque las guarderías abren a las 6 los niños pequeñitos terminan la escuela a las 4 y entonces tienen el fútbol a las 5 los grandes tienen la universidad o el CEYEP y por eso es que van más tarde y algo muy importante también es que yo creo que por eso se hace tarde y se hace los sábados aquí los sábados y los domingos en el verano nadie trabaja después de las 5 de la tarde nadie todo se cierra a las 5 de la tarde salvo en el centro de Montreal los restaurantes pero fuera de eso todo está cerrado bueno entonces ya te invitaremos para que nos converses como te fue en el mundialito ¿no? ay sí tengo que traerle muchas fotos y pasarles mucho estoy muy emocionada porque tengo unos niñitos de 8 años ¿cómo te pueden seguir? ¿dónde pueden ver todo eso nuestros seguidores? nuestras redes sociales smc pero no sé cómo es bueno mándamelo yo lo pongo aquí aquí va a aparecer aquí va a aparecer sí ahí va a aparecer en nuestras redes sociales colesportiva Montreal Canadá tenemos una página web instagram facebook van a estar transmitiendo algo de los partidos los partidos están en vivo en un link que yo voy a colocar tú puedes ver a tu hijo en la competencia en vivo excelente en vivo vamos a ser famoso a Martín sí vamos a ver cómo va a estar Martín digo que Martín aparte de jugar fútbol es a veces el técnico que me ayuda en las transmisiones de en vivo que tenemos por cierto ahorita nos toca hacer una transmisión en vivo ok y por último Canadá va a jugar el próximo mundial entonces organiza el próximo mundial organizamos entonces va a jugar porque no le fue tan mal a Canadá en las eliminatorias llegar hasta la final o sea que en la Copa del Mundo ya fue otra cosa pero David ¿cómo ves tú el fútbol aquí en Canadá y es el futuro ¿cómo lo sientes tú? no yo la verdad pienso que hay bastante futuro acá veo como cada vez que el tiempo pasa veo como más la gente se interesa más por este deporte sí es cierto que no es el deporte de pronto que mande como lo es el hockey de pronto pero sí veo que cada vez hay mucho más interés por parte de la gente mismo del canadiense del quebeco yo me acuerdo cuando yo llegué en mi equipo la mayoría todos éramos inmigrantes y al final ya habían unos tres, cuatro personas que venían locales locales bastantes cosas por hacer y de más veo que hay más inversión y más interés y Carolina ¿qué dirías para el futuro del fútbol aquí en Canadá? que yo siento que estamos hablando de que vienen para acá pero yo considero que el fútbol en Colombia es increíble y que si yo tuviera la oportunidad de llevar muchachos de aquí para Colombia sería maravilloso sería excelente me parece muy bien nuestro fútbol de Latinoamérica tanto en Chile o sea que los jugadores fueran a jugar a Colombia así como yo hago un stash o así como organizamos una práctica en Portugal porque no podemos organizar una práctica en Colombia en Chile en Argentina en México claro porque todos nos vamos para Europa si tenemos tan buen fútbol aquí cerca y está yo lo que veo es que el fútbol aquí está creciendo mucho y le están dando mucha relevancia sobre todo de parte del gobierno y más con la organización del mundial ahorita están haciendo estadios nuevos y todo se va se va a poner muy muy padre y con la llegada de más y más migrantes toma y toma y toma y toma más popularidad y también local porque hay muchos niños que al papá le dicen papá yo no quiero jugar hockey yo quiero jugar fútbol es normal vamos aclarando que el hockey aquí es el rey bueno el deporte más practicado en Canadá es el curling el curling después es el hockey el deporte más jugado en Canadá ¿cuál crees que es? no sé ¿cuál crees que es? ¿el hockey? no el golf el golf pero son los viejitos como nosotros que no vamos a jugar se ponen a jugar y el hockey ¿lo ves en las calles? los niños en verano están jugando hockey en sus driveways lo cierto es que Canadá es un país de deportes por el número de población de personas que vivimos acá que no llegamos ni a 35 millones de habitantes en la proporción de atletas que se producen en todos los deportes a nivel llámale tenis llámale también hasta golf todas las áreas hasta de natación deportes de invierno Canadá siempre se ha destacado o sea que yo tengo vecinos en el barrio ahí que es campeón medallista olímpico no es común encontrar que en tu propia colonia haya algún medallista olímpico eso no es extraordinario aquí en Kirkland tienen en grande uno de los seleccionados nacionales del equipo de Canadá desde Kirkland en todos lugares yo creo que encuentras la facilidad de que tu hijo pueda desarrollarse en la cuestión deportiva porque Canadá tiene esas infraestructuras y muchísimos apoyos hay hay apoyos solamente que el chico tenga la habilidad y el papá que lo empuje y lo acompañe y el desarrollo deportivo pues hay escuelas hay muchas escuelas hay muchas muchas ligas muchas ligas está interesante el tema está interesante el tema yo creo que es a ver un poco más a fondo mi hija quiere jugar soccer ay trájela increíble para las niñas y Canadá yo creo que va a ser una potencia de fútbol femenil muy pronto ya lo es en Europa lo es lo es en fútbol todavía no está en el top 10 pero ya está a punto de entrar no pero ya lo es realmente es una potencia en soccer que nos puedes decir el fútbol femenino David de Canadá no lo que ustedes acaban de decir es muy cierto Canadá a nivel femenino es potencia mundial mismo o sea desde hace muchos tiempos desde hace unos 5 o 10 años para acá a nivel femenino Canadá está muy pero muy bien es mucho más popular el fútbol femenino aquí que el fútbol masculino hay más niñas que se interesan en el soccer que niños lo que yo he visto desde mi perspectiva este año es la primera vez que el mundialito organiza equipos con niñas y es el primer año que nuestra escuela lleva 2-3 equipos de niñas llevamos y ahorita en este momento para el viaje de prácticas en febrero hay 4 niñas que van de 17 años 16-17 años y se viene una liga importante la MLS ya tiene una liga femenil pero se viene una liga femenil importante Estados Unidos es el number one en fútbol femenil y Canadá también anda muy muy cerca y hay muchísima gente jugando fútbol femenil entonces ahí va a estar interesante porque también creo que el mundial que va a haber también va a haber una femenil un mundial femenil eso no estoy muy enterado pero por ahí lo escuché bueno pues muchas gracias por la participación Carolina y David entonces síganos ahí Luis va a poner donde puedes sí y nada más para recordarles cada semana un capítulo nuevo también en video nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de Spotify Apple Podcast todas vamos a estar ahí aquí va a estar el nombre de donde los pueden encontrar y una semana va a estar un capítulo nuevo en el canal de Say Canada y una semana en Canadá desde adentro en YouTube ya nos pueden encontrar entonces para que no se los pierdan y se suscriban a los dos canales para que no se pierdan ninguno de los episodios Jesús, Carolina, David muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima ¿algo más que quieran agregar? no, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad nos vamos a jugar ya a fútbol vamos a echar una cascarita sí, ahorita vamos a echar una cascarita muchas gracias a ustedes les mando les mando muchos besitos y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima